Arriba La policía guarda una mercancía a la ciudad que va a estallar Entre barras y medidas, gran cui se le hacen las noticias de la ciudad Qué loca está La policía guarda una mercancía a la ciudad que va a estallar Te maras y me tiras, te sellas en las dos, esa es la ciudad que nunca está Ahí viene la policía, guárdeme la mercancía, la ciudad que va a estallar Entre balas y mentiras, te sellas en las dos, esa es la ciudad que nunca está Ahí viene la policía, guárdeme la mercancía, la ciudad que va a estallar Entre balas y mentiras, te sellas en las dos, esa es la ciudad que nunca está Mira que loca está Entre balas y mentiras, te sellas en las dos, esa es la ciudad que va a estallar Entre balas y mentiras, te sellas en las dos, esa es la ciudad que va a estallar ¡Gracias!